Bien, como decía recién la representante de la Cámara de Turismo, incertidumbre parece ser la palabra que sigue pesando mucho para el sector empresarial en este escenario. Vamos a profundizar entonces a nivel general cómo se está visualizando entonces que estas medidas pueden ayudar a pasar por estos meses tan complicados. Estoy en contacto con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Un placer, ¿cómo está Valentina? Un saludo a la audiencia. Empecemos por qué opinión le merece a la Confederación de Cámaras Empresariales el hecho de que las medidas que se anunciaron ayer hayan sido focalizadas específicamente en las pequeñas y medianas empresas de esos sectores que son los más complicados o los más afectados inicialmente por la pandemia, más allá de que la situación de afectación es global. Sí, antes que nada, a ver, recordar que uno muy rápidamente dice la pediana y pequeña empresa, lo dijo hoy la ministra, representa más del 90% de las empresas del país, tiene un punto coma 6 del PBI y por lo tanto, a ver, estamos hablando de que son las empresas que llevan adelante la economía nacional, son las demás movilidad y las que están pagando el impacto más grande. Sin duda, creo que estas medidas van en la dirección correcta de hacia dónde hay que apuntar en este momento tan crítico, donde tenemos grandes necesidades de sobrevivencia prácticamente, que ya han llegado a niveles mínimos, y que atiende a tres focos centrales, como son los apoyos que han dado en cuanto a subsidios, exoneraciones, descuentos, etc. También la parte de liquidez. Por otro lado, atacó también el empleo, facilidades de cobertura del empleo, y en definitiva, también como aspecto social, involucra a los hogares de situación más crítica a través de los apoyos que le da el Mides. Creo que son medidas que son necesarias, que complementan algo que ya había estructurado, que estos sectores que están muy críticos realmente las necesitan. Muchos se podrán plantear si son suficientes, si falta algo más, siempre a algunos les va a faltar algo, a otros les parece bien, siempre serán si son oportunas, si había que haberla hecho antes o ahora, miremos el vaso lleno, y bueno, las tenemos arriba de la mesa, bienvenidas son, aprovecharlas todo lo más que podamos, para el único objetivo, tener la luz de salida más pronto que tarde, y pensar en la reactivación, y en el trabajo genuino y digno de todos los uruguayos. Martínez, usted recién hablaba de una necesidad de supervivencia, que está atravesando mucha pequeña y mediana empresa, que se están quedando sin dinero en su caja, estas exoneraciones, para tenerlo claro, estas exoneraciones que propone el Ministerio de Economía, ¿pueden hacerle la diferencia a una empresa que por estos días se esté preguntando si aguanta o si el escenario que tiene adelante es cerrar o no? Bueno, depende de la situación de cada uno, el entendido de que acá, si uno mira una estructura de costos, una paramétrica de costos empresariales, sabemos que lo que es mano de obra y aportes a la seguridad social tiene un peso relevante, el tema de las tarifas públicas tiene otro gran impacto, y los temas fiscales, por lo tanto son los tres sectores que más impactan en una paramétrica de costos y los tres han sido atendidos, por lo tanto habrá algún elemento que no alcance, como puede ser algún alquilar de algún local, pero eso es un acuerdo entre privados donde el gobierno no interviene, pero creo que son medidas que van en sentido de sostenerse, y aunque los créditos son todavía livianos y no son de grandes volúmenes, sí apuntan a un mantenimiento de acá a junio para ver cómo buscamos una salida rápida con la vacuna ganando sobre la pandemia. Sí, da la sensación de que esta propuesta del Poder Ejecutivo busca lograr llegar hasta allí para ir a un escenario de más medidas de reactivación, y en ese sentido le pregunto, ¿qué está pasando a nivel empresarial con los seguros de paro o con el sector de los trabajadores, con los empleos? ¿Está aumentando la cantidad de gente que directamente despide a los trabajadores porque no puede o los seguros de paro siguen siendo el sostén por estos días? No, sigue siendo el sostén, no hay reactivación en cuanto a despidos, y siguen siendo, y tratemos que sí siga siendo, o sea, lo que pretende el empresariado es que se mantenga la estructura productiva y que aquel trabajador seguirlo teniendo en la plantilla, porque es su principal capital, por lo tanto esperamos que cuando podamos reactivarnos, estar todos de vuelta en sus lugares previo a la pandemia para poder reimpulsar el desarrollo productivo del país. Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, gracias por estos comentarios este mediodía. Como siempre, a la orden, un saludo grande. Buena jornada. Bueno, y nosotros seguimos con otros asuntos, porque luego de que durante varias semanas los socios de la coalición multicolor le reclamaran al Poder Ejecutivo nuevas medidas, y bueno, y de que ayer el gobierno hiciera estos anuncios...